¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay Casi no toque esta amiga es toque esta compañera cuando se escucha la plena casi no para gozar y bailar ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay Casino es la sensación los que están en el vacilón alegramos con ambiente por eso estamos presentes ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Tiene casino aquí en Uruguay Que meneo, que meneo, que meneo tiene casi más que en Uruguay Aquí está el profe Negrín junto a Núñez y su trompeta El pito con su trompón y el chiche con su sabor, su sabor Que meneo, que meneo, que meneo tiene casi más que en Uruguay Que meneo, que meneo, que meneo tiene casi más que en Uruguay Barreto llamando está, Ocampo en su vacilón El lodo marcando va, Villalba que está, salauta, salauta, salauta Que meneo, que meneo, que meneo tiene casi más que en Uruguay Que meneo, que meneo, que meneo tiene casi más que en Uruguay Ay, bonita Ae, 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 aó Ae, 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 aó Busqué un camino y he recorrido Más de una playa acaricié Más de un paisaje en mis ojos vieron Cual pajarillo volé y volé He navegado los siete manes Y en ningún puerto mi sueño anclé Pero el amor que yo ando buscando Solo en mi canto yo lo encontré Pero el amor que yo ando buscando Solo en mi canto yo lo encontré Se ve y se va, se ve y se va Se ve y se va el amor Como un fantasma se burla de mi alma Se ve y se va, se ve y se va Se ve y se va, se ve y se va Se ve y se va el amor Por más que lo intento Se escapa como el viento Y no regresa más Ae, 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 aó Ae, 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 aó Ae, 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 aó Ae, 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 aó Busqué una calle y he transitado Más de un engaño yo recibí Bate una lágrima derramado También a veces bailé y reí He sido víctima de la luna Y muchas noches llegué hasta el fin Pero el amor que yo ando buscando De ningún lado lo conseguí Pero el amor que yo ando buscando De ningún lado lo conseguí Se ve y se va, se ve y se va Se ve y se va el amor Como un fantasma se burla de mi alma Se ve y se va Se ve y se va, se ve y se va Se ve y se va el amor Por más que lo intento Se escapa como el viento Y no regresa más ¡Qué rico! ¡Uh! Música Por no hacerle caso a Mami Me metí en tremendo lío Por no hacerle caso a Mami Me metí en tremendo lío Me dijo que no bailara Y me fue a bailar contigo Me dijo que no bailara Y me fue a bailar contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Pero yo no sé Ay nena mía No sé qué tienes Cuando me paro A ti de frente Ay nena mía No sé qué tienes Cuando me paro A ti de frente Bueno eso lo dice Mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Mamá sí quiere que yo colé Mamá sí quiere que yo colé Olé 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 Dice la gente Yo con casino bailo bien Dice la gente Olé 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 Dice la gente Yo con casino bailo bien Dice la gente Olé 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 Dice la gente Yo con casino bailo bien Dice la gente Olé 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 Dice la gente Yo con casino bailo bien ¡Gracias! Hoy es el día de Sarabanda Toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica Y Sarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente Con agua clara te quiero refrescar Las flores blancas de Sarabanda Toda tu alma perfumará Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo canta que canta Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo baila que baila Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo canta que canta Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo baila que baila Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda San Sarabanda Es un espíritu Es una estrella Es un camino Es tu destino Todo el mundo baila que baila Abra tu mente A la corriente Todo el mundo canta que canta Salabanda pa'l Salabanda pa'l Salabanda Todo el mundo baila que baila Salabanda Salabanda Todo el mundo canta que canta Salabanda 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 Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollo en amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollo en amarilla A todos los vuelvo locos con mi pollo en amarilla A todos los vuelvo loco al mamá, con su follera amarilla Pasito por aquí, pasito por allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco al mamá, con su follera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco al mamá, con su follera amarilla A todos los vuelvo loco al mamá, con su follera amarilla Con su follera amarilla Con su follera amarilla ¡Suscríbete al canal! Que vida sin sentido, solo estoy vivo por tenerte junto a mí No seas así conmigo, soy un cautivo, hazme un poquito feliz No me negues un beso, solo por eso a la mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer ¡Ay Dios mío! Ando desvariando, vivo penando por esa loca pasión Si no pones remedio, salte del medio y es toda mi solución No me negues un beso, solo por eso a la mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Mujer, déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, déjate querer, mujer, mujer A ver la agachadita, un besito Con sabor mujer Mujer, déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer Déjate querer, mujer, mujer Otra vida agachadita, un sabor ¡Ay! 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 Mira que estuve pensando en lo que decía mamá que en la mitad de la vida te la pasas en la cama y fíjate que tan cierto que escribe de sus memorias memorias de Don Colchón pa' que no cuente en su historia nadie sabe el inventor ni el nombre de esa baraja pero si te digo cierto que el primero fue hecho a paja hay cosas que usted no piensa pero tal vez se empeña usted nació en un colchón y lo trajo la cigüeña que le pasa a Don Colchón que le pasa que no aguantara que el colchón de Adán y Eva fue pecador según creo ay yo creo que le pasa a Don Colchón que le pasa que no aguantara pecador porque lo hicieron pero no porque sea feo y no es feo que le pasa a Don Colchón que le pasa que no aguantara eh Eva corrió las manzanas y era la fruta prohibida y prohibida que le pasa don Colchón que le pasa que no aguantara pero interactuando Don Colchón los placeres y la vida ¡Ay, si los colchones hablaran! ¡Uy, las cosas que dirían! ¡Chao! ¡Ay, si los colchones hablan! ¡Niega lo que el amor que tienes hoy está muy lejos de ser lo que un día fue nuestro amor! ¡Niega que me quisiste con toda el alma! ¡Niega que me quisiste con gran pasión! ¡Niega que tú lloraste igual que un niño cuando te dije que era imposible nuestra vida! ¡Niega que de rodillas tú me pediste que por favor te diera un pato de amor! ¡Niega, niega lo todo más no me importa porque tu amor ya no está en mi corazón! ¡Niega lo todo más no me importa cuando te diera un pato de amor! ¡Niega lo todo muy contento! Niégalo, niégalo, niégalo Ay, niega que me quisiste Niégalo, niégalo, niégalo Niega que me adoraste Niégalo, niégalo, niégalo Niega que tú me amaste Y el primer amor tú lo sabes bien No puede olvidarte Y el primer amor tú lo sabes bien No puede olvidarte Como después de la noche De nuevo la calma Como después de la lluvia Pasito a paso en la senda Vamos allá en la salida Es como al salir de la tierra Voy a cantar la cigarra Es como al salir de la tierra Voy a cantar la cigarra Así es el canto que lleva las notas de mi guitarra Así es el canto que lleva las notas de mi guitarra Como a través de la selva Como a través de la selva Se van abriendo caminos Como a través de la selva Se van abriendo caminos Así también en la vida Se va a ladrar el destino Así también en la vida Se va a ladrar el destino Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda Vamos allá en la salida Abriendo puertas Cerrando heridas Que la vida hay tanto por hacer Me jatullando Y hecha para ante con fe Abriendo puertas Cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año nuevo será mucho mejor Tú mi corazón al viento Solo tú Agua crezca en el desierto Solo tú Solo tú Tú mi loca fantasía El amor que no se olvida Como beso a fuego lento Eres tú ¿De qué fabula escapaste? ¿De qué fabula escapaste? Dime tú Ella les abrió sus puertas Dime tú Puedes hacer mi pensamiento Como golondrinos Como golondrinos Siempre tú Siempre tú Decides marcharte Decides marcharte No sé qué podrá pasarme Porque nunca tuve a nadie Como tú Y solo tú Y siempre tú Y siempre tú En mi cuerpo En mi alma Siempre tú Enfureces mi calma Siempre tú Me haces presa Y me amas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Voy prendido a tu falda Siempre tú Y de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Súper alucinante De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Aunque trato de escaparme Vuelves a acorralarme Porque mi vida eres tú De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Cada día que llegas Que llena de fe Y esperanza Plena Que iluminaste en tu luz De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Amor me entregas Y te entrego Yo te quiero Porque sé que me amas tú De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Calma sufrir Cuando te vuelvo a tener Y mi querer Solamente eres tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la noche yo te espero De los días que enuna las tristezas Que alargan los caminos Y que oprimen Mi sentir y mi vida y mi nostalgia En la noche yo te espero En las horas que angustian mi mirada Que apagan a chicas mi sonrisa Torturan el bueno de mis ansias En la noche mi vida Esta noche, esta noche El calor de tus besos Me abrirán toda el alma Tus besos y tus caricias Me abrirán todita el alma Esta noche mi vida Esta noche tendré calma Esta noche mi vida Esta noche, esta noche El calor de tus besos Me abrirán toda el alma Solo en silencio yo estoy Aguardando tu presencia Con tu amor y tus caricias Morrarás a sin tu ausencia Hola, 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 hola La noche, esta noche En un cuarto de hotel compartimos la piel herida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Y este sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se adentra que a ti te olvida Una luz de canción, una luz de neón Un perfume en la piel y el amor que se anima El espejo mostró que también hay amor Pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Y este sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se adentra que a ti te olvida Una dulce canción, una luz de neón Un perfume en la piel y el amor que se anima El espejo mostró que también hay amor Pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel Fue hermoso todo lo que vivimos Fue hermoso todo lo que vivimos Lástima que terminó en un cuarto de hotel Fue hermoso todo lo que vivimos La luz de la piel y el amor que se anima Fue hermoso todo lo que vivimos La luz de la piel y el amor que se anima La luz de la piel y el amor que se anima Comienzo a presentir insospechados duendes que atraviesan mi alma, escalando mi cuerpo cantan hombras de quiebra en fugaces destellos y en tus ojos descubro la mirada del cielo No hay más fiel que tu piel cuando amanece No hay más voz que tu voz que rompa mi silencio Es tu boca la fuente donde calmo mis ansias y tus senos, mis flores de más clara fragancia en tus noches descubro la ansiedad de los que sueñan Descubriendo el amor desde cada mañana Descubriendo el amor desde cada mañana Penteja la mañana tras de tu ventana Música Miéntate, inventa todo lo que quieras sobre mí Sigue diciendo que no sirvo para ti Miéntete, miéntete, con argumentos que no son la realidad Con el disfraz que tu le acepto a la verdad Miéntete, miéntete Maloca no me olvidará Tanto temprano lo verás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieras engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si paras yo no sé Vas a volver, vas a volver Música Miéntete, miéntete Miéntete, cuando tu cuerpo por la noche quiera más Cuando con otro tú me quieras compadar Miéntete, pues miéntete Y no te mires al espejo nunca más Porque el espejo nunca miente y llorarás Miéntete, miéntete Maloca no me olvidará Tanto temprano lo verás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieras engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si paras yo no sé Vas a volver, vas a volver Y nadie te amará Y nadie te amará Como lo hice yo Nadie te amará Como lo hice yo No te engañes más Miéntete, miéntete Miéntete todo amor que quieras Que yo me río al final Nadie te amará Nadie te amará Como lo hice yo No te engañes más En ti verás Que le has hecho a la verdad Miéntete Nadie te amará Como lo hice yo No te engañes más Cuando tu cuerpo por la noche quiera más Cuando con otro tú me quieras compadar Nadie te amará Nadie te amará Como lo hice yo No te engañes más No te engañes más No te Everything No te engañes más Pero nunca me ayude Nadie te amará, como lo hice yo Cuando las noches brillas extrañas el calor que yo te daba Nadie te amará, como lo hice yo Nadie te amará, nadie te amará, como lo hice yo Nadie te amará, como lo hice yo Hoy oscura mascarada el tiempo dirá I to be I to be I to be I to be Gracias.